Empezamos, eh, Calillo Dale un toquecillo de calidad Como siempre, eh Pues muy breve empezamos, Nino ¿Estás preparado o no? ¡Otra, que te manzo ya! ¿Qué pasa? Como una porra esta Que salga bien, Carlos, que salga aquí a tope, ¿sabes? Un buen planito Que se vaya más para atrás 25º programa Aquí el Chispa de Youtube, en la voz de Granada He invitado, bueno, a mi compañero Carlos Como siempre, que amable por venir, eh, Carlos Aquí Juan de Krat 3D, ¿no? Kratec 3D Venga, Kani, llega que te estoy presentando El Kani Torres, nuestra Locutora preferida, dicharachera El Nino que nunca quiere salir Pero bueno, él sabrá, estamos grabando, ¿no? En directo Grabando regla, hombre, venga, vamos Venga, tío, vamos ¡Vamos, vamos! Y ya, tú la tienes ¡Qué cavidad! ¡Qué cavidad! ¡Dale, Kaniadino! Y ya te los cachos De abajo que viene a ver De cañadilla Y tiene un potenciómetro pa' regular En ese sentido, en cambio Abajo, abajo, potenciómetro, abajo Para darle a la ruedecilla Para darle a más. Yo creo que se te escucha, ya, creo ¿Lo quieres bajar? Esos son los aplausos De ánimo El chispas de Youtube Manuel Amate Muy buenas tardes Un día más dispuesto a ceder energía Y hoy en tres dimensiones Ahora explicaremos por qué Carlos Pérez Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí con la cámara Que no te escuchamos últimamente Sí, nada, es que hablo, no sé Ya hablo durante el día demasiado por teléfono Vengo aquí ya relajándome No se pasa que se trae el dromo y está con el dromo Está cargando Entrenando para el torneo Vamos a recordar además que ya está colgado El vídeo del programa de la semana pasada Donde pueden ver el foro del dromo que hicimos aquí Bueno, que hizo Carlos Todo el funcionamiento ya lo he editado esta mañana En un webjecillo que tenía Tanto trabajo me da muy poco tiempo Para desarrollar cosillas en el ordenador Pero bueno, ya sabes que estoy últimamente muy hábil Y rápidamente lo he editado Lo he subido, imágenes, etcétera Y a ver si tengo un ratillo y escribo algo en el blog Bueno No sé si un vídeo que pudimos ver ayer También se volverá a repetir hoy Estamos en, recordamos, en Alerta Naranja Hasta mañana a las 9 por nieve Yo quería que me ibas a decir el tema del Blue Monday ¿Cómo te gusta? Ah, también te lo voy a recordar Sí, la tía que ya sabes es un apasionado de la montaña De la esquí En cuanto tenga un hueco, le he dicho y le he prometido Bueno, se lo llevo diciendo todos los años Pero entre el trabajo y otras situaciones No podemos subir con calor Para darle esos toquecitos Que me tienes que enseñar a esquiar Es que no sé No me he enseñado nunca Me dice, sí, sí, vamos siempre Pero nunca ¿Cómo que nunca? Es una cuestión de subir y ya está Lo que pasa es que ya sabes El tiempo y el trabajo Es complicado Bueno, pues lo de la nieve En las zonas más altas Unos 50 centímetros de espesor Y en las zonas más bajas De llano por ahí Unos 38 centímetros Alucinante Para disfrutar de la nieve de polvo Aquí en Granada, en nuestra ciudad Dios, la mejor estación que hay Y te lo puedo asegurar Ha recorrido mucha montaña ya Vamos a ver lo que cae hoy No sabemos Estamos expectantes Lo que decías del Blue Monday Ayer fue Sí, fue el lunes Sí, el lunes Pero ayer Jorge Aguilera En la sección Felicidad Extrema Hacía mención a ese vídeo Efectivamente Y yo desde aquí le cedo otra vez Bueno, le cedo Le doy el agradecimiento Por esa mención Y porque la felicidad extrema Está en todos nosotros En Domolestra Y él Tiene mucho que ver en eso también ¿Sabes? He escuchado su programa He escuchado la entrevista Que hizo a Juan ¿No? Juan ¿Cómo? José Manuel Navarro José Manuel Navarro Con Momopoke De hecho, hoy Hoy mismo hemos emprendido La iniciativa De aplicar Esa situación De forma de pago diferente En Domolestra Y estoy con ellos Pues negociando Para ponerlo Para que se pueda hacer En las compras de Domolestra El pago con móvil Con el móvil Sí, sí, sí A la última Siempre Hay que escucharlo Hay que atenderlo Y la verdad Que siempre es muy bueno Seguir ese tipo de recomendaciones Y aparte Tiene una tarifa increíble Muchísimo mejor Que un TPV virtual De un propio banco O sea que Es muy cómodo Muy cómodísimo He visto incluso hasta vídeos Sí, sí Esta mañana temprano Ya sabes que madrugos Entre otras cosas No Lo que no sé si duermes Eso es el problema Duermo poco, poco Y sueño mucho también Y lo he escuchado Me ha conmovido Más motivado Para implementarlo En Domolestra Y bueno En poco tiempo A ver Que tardan En mandarme toda la equipación Y se podrá pagar Carlos, atento Con móvil Con tu móvil Se podrá pagar En Domolestra Bueno Vamos a hablar Del 3D Precisamente Decías al principio Que teníamos Que hay algo Que hablar del 3D ¿Por qué? Efectivamente Yo antes quería Saludar Porque ya sabes Que me muevo Muchas redes sociales Y me mandan Twitch Y Facebook Y tal Y como siempre Pongo mis típicos posts Que vamos a la radio Que vamos a entrar en directo Y ya últimamente Hasta digo Mira Es la serie media Pero ahora española Porque nos siguen Desde Uruguay Argentina México Chile Dados por aludido ¿Eh compañeros? Y un montón más de países Ya sabes Aquí en directo A través de la URL Que estáis Poniendo a disposición A todos los usuarios Y a cualquier hora del día ¿Por qué? Porque luego se descargan Dos podcasts Y escuchan este programita Auténtico Muy bien Pues vamos a recordar La página web Lavozdegranadaradio.es Y todos los podcasts Compartidos A través de la página En Facebook De La Voz de Granada Y subidos a la plataforma Evox Evox.com Efectivamente La creación 3D ¿Te acuerdas Carlos? Cuando iniciamos Google SketchUp Con nuestras pequeñas creaciones En 3D Una cosilla Tenemos subida Flipando en Google En plan muy usuario Sabes que nosotros Pues tocamos todo Lo que se deja tocar Y en plan así Hobby Carlos le dice Oye Hay una iniciativa Muy interesante Empezamos a creer Cosas, objetos En 3D Para posicionarnos En Google Google tienen Determinadas plataformas Una comunidad muy auténtica De diseños 3D Y hicimos Nuestro pequeño interruptor ¿Verdad? Un portero automático Entre dimensiones Una serie Una bombilla ¿Sabes por qué? Porque realmente No estaba creado En esa plataforma En esa comunidad Y la compartimos con todos Y hace tiempo Que no me meto Para ver la visita Y la descarga Pero Ni idea No tengo ni idea Pero mucho Pero poco Seguramente Hayan tenido mucho Porque Creamos cosas Que no estaban En esa comunidad Entonces compartíamos Que es la idea Y la filosofía Yo creo que De la 3D Bueno Traigo aquí A Juan Robles De Createc 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 Para ese llamado 3D Alucinante Arquitecto Y como bien dice Fabricado en 1979 Que bueno He visitado su web Te acompañan también Que no hemos podido Tener la posibilidad De estar Aquí en coloquio A José María Torralba También es Neuropsicólogo Clínico Y luego Débora Rubio Que es Politóloga Un equipo alucinante De Emprendedores Trabajadores Trabajadores Granerinos Este apasionante Mundo Bueno Una impresora 3D Es Más o menos Imaginar una Lo que hace Porque es muy difícil Explicarlo La gente se lo explica Pero decías Que hasta que no lo veo No me lo imagino Y entonces Una impresora 3D Crea objetos De la nada Vale No es una impresora Que utilice ya Como hemos estado Donde antes fuera Una fresadora Que le ponen Un objeto de madera Un bloque de madera Y aparte Lo tallan Y te genera la pieza Digamos que ella De una base En la que ni nada Te va a crear una pieza Existe un vacío Ahí O sea Se empiezan a crear Con un vacío Y la impresora 3D Va generando Un algo ¿No? Y ese algo ¿Cómo lo creas? ¿Tú imaginaos Cómo funcionan las churras? Sí En la que por arriba La gente Es la masa ¿No? Así Así Que ejemplos Ahora La impresora Deja que es una churrera En la que por arriba Le están dando Un plástico en hilo Un plástico De un diámetro Hay diferentes diámetros ¿No? Y ese diámetro Ese plástico Lo funde Y una vez que lo funde Empieza a ir con una punta más fina Que es la que haya la precisión Y a base de movimientos De abajo hacia arriba Capa a capa Va creando la pieza ¿Vale? O sea que empieza Por la capa inferior Lo que sea la base Una capa Esas capas también Tienen que definir la altura Sí Y poco a poco Va creando De abajo hacia arriba La pieza De plástico Y se empieza a imprimir En una base ¿No? ¿Cómo se denomina esa base? Esa base Por más general Se dice la base Cama caliente Sí Vale O sea Hablamos En términos muy calientes Cama caliente Qué buen nombre Lógico Lógico Porque tenemos que fundir algo Para que se genere Entonces la punta ¿No? La que haría el plástico La punta caliente Sí Es el hotel ¿No? Y la hardberg En inglés La cama caliente Vale Es que depende del plástico No hace falta que la cama Este más caliente O se puede imprimir plásticos En cama fría Pero normalmente Para que nos hagamos una idea Y los oyentes De sus propias casas Incluso conectados a internet Se hagan una idea De una impresora en 3D ¿Cómo lo podemos definir? Realmente que es Es un artilugio robótico ¿No? ¿Verdad? Sí Digamos que la máquina Es una máquina de control numérico Bien O sea que funciona Las flasadoras Son CNC Al final es que es una máquina De control numérico Las que se ven normalmente Son máquinas cartesianas Son que tienen sus tres ejes Su eje X Su eje Y Su eje Z Con el que se van moviendo Y realmente esa máquina de control numérico Lo hace una impresora 3D Especialmente por eso que te he dicho Por el hotend Que derrete ese plástico Y que te deposita capa a capa Y te va creando esa pieza ¿Vale? Una máquina de control numérico Como la que tenemos Una impresora 3D Si ese hotend lo quitamos Y luego en el hotend Le ponemos una dremels Por ejemplo Vamos por ahí con la fresadora Que guapo Si le quitamos la fresadora Y ya se está haciendo De hecho Pues la regalza Si le habéis estado seguro Se ha visto Ya hay máquinas de impresión de comida Si, si Si no deja de ser Que en vez de derrete el plástico Pues como una especie De manga pastelera Como una especie de bomba Que coge la masa De un recipiente Y lo que antes de depositarla ¿Vale? O sea que digamos Que una vez que tienes Una máquina como esta Y en una máquina de impresión 3D Que te deja hacer la pieza Que tú quieras Básicamente O sea puedes hacer el presente Que quieras Puedes adaptarla O hacerte otra Que también un poco La filosofía De cómo empieza el movimiento A nivel mundial O hacerte otra máquina Para fresar O para hacer Comprimir comida O para lo que tú quieras Estás comentando también Entonces La posibilidad De que si ya tengo Una máquina Creada Que hace diseños 3D Yo puedo hacer Una réplica De esa misma máquina Puedo crear otra impresora Totalmente Parte de la impresora O sea que Todas las partes del plástico Que tiene una impresora Normalmente Se han impreso Con otra impresora Que es lo chulo Digamos Que el movimiento A nivel nacional El movimiento Se llama Red-rap Son máquinas Autoreplicantes O sea Ellas se pueden hacer A sí mismas Y Tienen un material Que es lo más importante Reciclado O sea Pueden utilizar En esa fabricación De diseño Un material Reciclado El plástico Digamos Ya también hay Lo que se llama Extrusora A nivel de usuario Que digamos Que el plástico Que tú tienes Piezas que te salen mal Las puedes triturar Y volver a fundir Y volver a crearte El plástico Con el que poder Otra vez Volver a imprimir Yo he visto Hoy a lo largo De la tarde Unos cuantos vídeos Antes de venir Y me quedé alucinado La verdad Hay un montón De diseños De modelos Y realmente Bueno Las más Básicas Tienen una pila De cables De conexiones Electrónicas ¿Qué sistema usa? Todo lo que estamos Hablando De impresoras Aunque existen Las comerciales Las que te pueden vender Ya hechas Son máquinas Opensor Y Opensor Y Opensor Las que normalmente Utilizamos nosotros En Createx O sea que Estamos hablando De una tecnología Libre Libre Todo está puesto En internet Todas las piezas Toda la electrónica Las placas De electrónica Que se utilizan Son ese también Opensor O sea digamos Que en estas máquinas El corazón En sí Es un arduino Con una placa Es libre Y ya depende De esa placa Puede ser el arduino Tal o tal Al que le pongan Una serie encima Que puede ser una Dams En este caso Incluso ya hay derivados De arduino Que son otras placas Que ya están hechas Expresamente Para impresoras De hecho en España Ya hay gente Que ha hecho Su propia placa Que se comercializa Como es la SAP MK1 Es una placa Que está hecha En España Expresamente Para impresoras O sea que en España Parece que no Pero tenemos Mucha mente inquieta Y mucha gente Pensando Y desarrollando cosas Para impresoras Hay mucha Mucha gente A vosotros De Createx Que viene hasta Corporativo Juan Rol De su profesión Auténtica Igual que yo Recién sacado Del curro Efectivamente Azul eléctrico Es que eso Te da Tendrá algo que ver Algo en común Tenéis Pues yo Evidentemente He contactado Con ellos Pues como te decía En programas anteriores Una pequeña empresa Una pyme Tiene que estar Al día De las nuevas tecnologías Y las impresoras 3D Ahora en el 2015 Bueno ya Están pegando fuerte En el 2014 Va a ser Un buen yacimiento De empleo Un buen yacimiento De venta Entonces Evidentemente No dudé Ni un milímetro En contactar con ellos Empresa Granadina Y vamos a hacer relaciones Me vais a tener Para lo que necesitéis Porque Hacéis cursos Ellos están ubicados En la calle Ángel Barrio Carlos Muy cerquita De donde lo criamos Sí, sí, sí Ahí pegábamos Nosotros la vuelta A la manzana La manzanita Yo me he criado En José Recuerda Muy cerca Y en aquel barrio Ya es como si fuera Parte de mi vida Y ahí están Ahí estáis Ahí están ubicados Tienen un escaparate De unos 5 o 6 metros Un montón de material De impresoras Trabajando Y muchas piezas creadas Sí Me gustaría que te hubieses traído uno Para prestarle a la cámara Pero bueno No va a haber ningún problema Porque visitando vuestra web Que deis la ¿Cuál es? Porque yo Ahí va, ahí va Ahí podéis ver Todo lo que hacemos Tenemos también Algo del Pinterest En el que se está La foto de talleres Que hacemos De montaje de impresoras Y vamos Tenemos también un vídeo De algunos más Sí, sí He visto unos vídeos Y de hecho también Fue una iniciativa Por contrastar con vosotros Para iniciar Una pequeña impresora Y hacer Una formación De la misma En pequeños capítulos Ya eso Como hemos dicho El viernes Nos reuniremos Hablaremos de tal efecto Tiene un blog Muy auténtico Y publica Unas cosas Que a mí Me han puesto Vamos Me ha alegrado Una barbaridad Porque Salvan vidas ¿Sabes? Aquí hay un titular Que dice Un marido Salva la vida De su mujer Gracias a una impresión 3D Y se le ve ahí Una formación De la propia cabeza Del esqueleto Cuéntame eso Eso es que me conmueve Vamos Vamos La impresora La pena Que nos dio Porque ahora Realmente Un movimiento como tal Como RRAR Hace ya unos 2 años 3 años Que se estaba moviendo En España Hace ya 2 años Que se empezó a meter Juan Que es el nick Que tiene No puedo por internet Que era un doctor En robótica Y la láctima Que nos dio Sobre todo Los que estaban En este mundo Es que cuando se hicieron Famosas Fue porque salió En los periódicos En los periódicos En las noticias Que el americano Que se hizo la pistola Sí, sí, sí Eso es lo que nos conocían Exactamente Fue una noticia Que dio fama En este mundo Cuando realmente Desde antes Se han hecho Prótesis Se han hecho Esos escaletos No salvar vidas Mejorar vidas De mucha gente Con una impresión Que es barato Lo bueno es que Acerca una tecnología Y se abarata Muchísimo Los costes Para otra gente Y después De salvar vidas O facilitar A ayudar a gente En su vida Pues dale Un toque rápido Se hace en coche Rápido Edificio En 3D Tejido Ropa En 3D Zapatos En 3D Comida En 3D Madre mía Vamos a hacer Una réplica De mini yo En 3D Ya nosotros Vamos a replicar En automolecta Se replica en 3D Alucinante No hay límites En el mundo De la impresión 3D Un mundo fascinante Ahí no hay límites Pero aquí sí Aquí sí Límites de tiempo Eso es lo que Me esperaba yo Juan Robles De Createc En 3D Muchísimas gracias Por acompañarnos hoy Manuel Rápidamente la reflexión Muy rápidamente Y dice así Pronuncio con todo el alma Y empieza Todo lo que esperas Está por llegar No es imposible Es una realidad cercana Y encima ahora Se puede crear en 3D Fórmate Y aprovecha Este momento Y este nuevo Yacimiento de empleo Y nueva vida Un abrazo fuerte Desde aquí de Granada El vigésimo quinto ya Nos esperamos Al martes que viene Y todos juntos ¿Eh? Ola entre el poco Ante el micro Que a mí me regaña Ni no Genere Bueno pues con ese Genere Nos marchamos No sin antes recordar Los ganadores De las entradas Ahí choque de manos De las entradas Para el Teatro Alhambra Para mañana Ángeles Huertas Y para el viernes Natalia Genre Toda la información A través de Facebook Se quedan En unos minutos Con Charo Mirón Y el informativo del día Hasta mañana Que pasada Que pasada Niño Madre mía ¿Tú sabes cuál es el correteo Que te voy a hacer? No me da tiempo Que pasada El martes que viene Si quieres Volvemos ¿Sabes? Y damos otro torrecillo Pues es que Vamos Esto más corto imposible 18 minutos Ya tienes Tu tema cargado Es que hay tanto que hablar En esto Que resumen Ahí Si no le sacas esencia Y va a hablar De temas de formación De todos los cursos No, pero eso sí Si viene hasta un guapo ¿No? De alguna impresión De algo Por eso el tiempo De otra Por hacerle un poquito más extenso Este programa A mí me fascina ¿Sabes? Si quieres te viene Te traes piezas Y lo vemos aquí en directo Y puede ser alucinante Si te traes aquí una Lo que pasa es que es muy Un poco apeladoso Yo me imprimo Eso es lo que también Es que hay un montón De temas Yo para escanearte un busto Tío Ahí nunca vais En tu casa En la puerta A tu casa Bueno chicos Que lo dicho Ampliamos El próximo programa Traigo aquí a Juan Robles Que tenemos mucho que hablar De impresión 3D Y nos faltan minutos Aquí en Caninino Ponen trasguerdas Un abrazo chicos ¡Gracias!